Para lograr que la atracción de inversiones extranjeras fuera una realidad en Guanajuato, el gobierno del estado ha debido depositar más de 44 millones de pesos en los bolsillos del promotor internacional, Juan Manuel Fernández Ruiz. Desde enero de 1997, Fernández Ruiz ha dirigido la Guanajuato Investment Office, Promotional and Consulting Services, empresa que tiene su base en Chicago, Illinois, y se dedica a atraer las inversiones hacia esta entidad. El sueldo que recibe por su contrato de prestación de servicios de promoción rebasa por millones al que se entrega a los funcionarios estatales del más alto nivel. Al finalizar 2015, el promotor habrá recibido 4.872.000 pesos por parte de la Administración Estatal, lo que supera por más de 3 millones el sueldo del propio gobernador Miguel Márquez, quien anualmente recibe 1.645.000 pesos. El pago entregado excederá también al que recibirá el secretario de Desarrollo Económico, título que actualmente porta Guillermo Romero Pacheco y que hasta hace un mes llevaba Héctor López Santillana. A Juan Manuel Fernández le toma poco más de 3 meses ganar lo que cualquier secretario de Estado percibe por el trabajo de todo un año, que es 1.390.000 pesos. El empresario ganará 4.151.000 pesos más que el director de Atracción de Inversiones, Claudio Brem González, cuyo salario solo llega a los 721.350 pesos anuales. Los datos anteriores lo sustenta la respuesta a una solicitud de información realizada por el abogado Roberto Saucedo Pimentel. En esta solo se rinde cuenta sobre las cantidades obtenidas por el promotor de 2006 a la fecha, es decir, el mismo periodo durante el que el ahora candidato del PAN a la Alcaldía de León, Héctor López Santillana, ocupó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Al finalizar 2006, Fernández Ruiz obtuvo 3.123.000 pesos, cantidad que aumentó en 2007 y 2008. Hacia 2009 sus ingresos ascendieron hasta alcanzar los 5.036.000 pesos, y en 2010 recibió 4.872.000 pesos, cantidad que se ha mantenido durante los años subsecuentes. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, se han realizado diversas auditorías al contrato, sin embargo, todas han sido suficientemente solventadas. Cabe señalar que aunque en múltiples ocasiones se ha presentado a Fernández Ruiz como director de Promoción Internacional de Guanajuato, su cargo no obra en la estructura del gobierno estatal. Es decir, aunque suele anunciársele como tal, el promotor no es servidor público. Además de la fundación de la Comisión de Fomento al Comercio Exterior COFOSE durante la administración de Carlos Medina Plasencia, el empresario presenta entre sus logros el haber atraído a Guanajuato más de 10 billones de dólares en proyectos de inversión durante los últimos 17 años, así como colocar a la entidad como uno de los destinos preferidos de los inversores extranjeros. Para alcanzar el resultado, Fernández Ruiz ha realizado diversas actividades que van desde dar información a los inversores en potencia, hasta el diseño de propuestas de incentivos estatales y dar apoyo para instalar nuevos negocios en Guanajuato. Aunque se consultó a la Secretaría de Desarrollo Económico cuáles son las empresas que han llegado al Estado gracias a la labor del director, así como el tipo de gestiones que realizó, la dependencia estatal decidió reservar la información. Esto bajo el argumento de que la divulgación de los datos pondría en riesgo la culminación de negociaciones con inversionistas nacionales y extranjeros que se realicen en la entidad. Asimismo, se reservó el tipo de incentivos, apoyos y subsidios que se autorizaron y otorgaron a las empresas. La atracción de inversiones ha sido la principal línea de acción de la administración dirigida por Miguel Márquez Márquez. Hemos centrado los esfuerzos del gobierno en la creación de empleos a través de la atracción de inversiones en la industria, en el turismo y en el campo. Y lo estamos logrando. Desde que inició mi mandato, 141 empresas han llegado a Guanajuato. Esto representa inversiones superiores a 4.800 millones de dólares. Vale anotar que palabras semejantes fueron pronunciadas por su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez, quien también colaboró con Fernández Ruiz y apenas en 2011 presumía la atracción de 154 empresas, entre las que se encontraban Pirelli y Volkswagen. Es así que para obtener lo que considera como el mayor logro de su administración, Miguel Márquez Márquez ha debido mantener contratos millonarios con manos privadas. Esto a pesar de que la atracción de inversiones se considera como una función pública, pues la misma permite la generación de empleos y el crecimiento económico que la sociedad guanajuatense demanda para su desarrollo. Denise Hernández, Zona Franca.